Y donde están las chicas solteras, abejo, las manitas arriba Solteritas con las manos arriba Solteritas con las manos arriba Solteritas con las manos arriba Y donde están los chicos solteros, eh Los chicos solteros, así como nosotros, de Ola Orellano Así como Tavareño Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé A mover la cabeza, a mover la cabeza A mover la cabeza, a mover la cabeza A mover las orejas, a mover las orejas Y ahora, aquí está Elsa, cumbia, la osa Así En sus tus ojitos, me han embelezado, tu dulce mirada me tiene notizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría y si me faltará tu amor Elsa, 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 yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría y si me faltará tu amor Esos tus ojitos me han embelezado, tu dulce mirada me tiene notizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría y si me faltará tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría y si me faltará tu amor Oye, Jaimito Marchant y su amor, Matita y Rosa Morales, centenario Que siga la cumbia para bailar con Elsa 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 Y ahora, y ese vacilón Vacila, vacila, carlitos Cali Collantes Buena Cali Collantes Es la primera guitarra Y en la tupa El popular El riquito cancita Parco Nuevo ¿Por qué? Hay que empujarlo para meterlo al lado Muévete como anoche mi amor Muévete como anoche En la tupa El popular Power Ranger ¿Por qué? Se para rebaltando con toda la postra de su barrio Vamos ahí Y en los animales Su hijo de Juancito Rojas Buena me vi Acepta lo teo Laura Cali Lo ya te fue más Eso Los recursos Los recursos Y las chicas Tanareño Habla Un saludo para Juancito Rojas Ya Cabeza de sandía Con oreja de murciélago Buena Ganchita Buena Ganchita Que sabor Que sabor Que sabor Muévete así Así Más metrizas Más metrizas Más metrizas Más metrizas S Más metrizas Más metrizas Más metrizas a nuestro gran amigo Kalim, que hoy nos ha acompañado un gran guitarrista, gran músico Kalim, muchas gracias maestro, seguimos seguimos taladreños presentando más temas musicales con que ahora relleno y todos los chicos de Cielo Uribe